hola qué tal amigos bienvenidos aquí al canal de cristian ahora vamos a hacer el unboxing como veis de este perfume abercrombie en fit first instinct blue aquí vemos la caja color azul oscuro todo simple digamos muy simple la caja ahora vamos a abrirla con digamos con con este perfume que ahora vamos a explicar algunas cositas que es un perfume muy fresco un perfume de fresco como les puedo decir con aroma digamos que cuando la primera salida son una frescura de manzana como manzana congelada es muy que después se va elaborando con una lavanda pero bueno con la lavanda y después bueno ahora vamos a ver ahora cómo es este perfume y después la haremos con más detalles vamos a abrir ok ahí está todo blanco abrimos y vemos la tapa que la tiramos afuera digamos la botella es bonita la botella es simple pero al mismo tiempo elegante ahora cerramos la caja con la caja la dejamos a un lado ok y aquí vemos como decía ahí vemos una placa con la marca abercrombie y bueno simple pero elegante ahí vemos toda la parte de abajo también está el adhesivo aquí está la tapa el plástico en el interior ya no hay más nada ahí está el spray vamos a ver el primer disparo hacer ahora nada nada ok ahí está lo sentimos fresco la primera sensación es un olor a frescura como les decía sale esa manzana nota de bergamota al inicio después llega entra la lavanda con pimienta pero bueno ya hablaremos con más detalle de este perfume que es un perfume de fresco ya que esté aquí está vemos y nos vemos al siguiente vídeo a la próxima